Solo para ti Señor Argentina Te exaltamos Señor a ti, te alabamos Padre a ti Rey de Reyes, Señor de señores de las naciones Solo tú me has hecho sentir ese amor tan grande en mí Que solo es para ti, amado Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido, tú lo has cumplido Tu generación te alabas Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame Para todo el mundo La música cristiana Daniel Mancilla Me dijiste te he llamado en el momento exacto Y no te soltaré la mano Todo lo que has prometido Tú lo has cumplido Tú lo has cumplido Tu generación te alabas Pastoreame Señor amado que tú has cambiado mi vida Pastoreame Porque tú me has hecho libre Pastoreame Soy tu oveja rescatada Pastoreame 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 Pasturéame Pasturéame